La primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días notificó a los líderes locales que se realizarán cambios a la versión 2024 de Ven Sígueme, en una carta fechada el pasado viernes 28 de abril. La medida es parte de un esfuerzo por fortalecer y simplificar el aprendizaje del Evangelio, centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia según la carta. Los cambios son los siguientes. En lugar de manuales separados para la primaria, la escuela dominical, las clases de las mujeres jóvenes y las reuniones del quórum del sacerdocio arónico, la Iglesia tendrá un solo manual. No se proporcionaron enlaces ni información adicional, sin embargo, el aviso decía que las unidades locales recibirán información adicional en el futuro cercano. La carta oficial de la Iglesia dice así. Queridos hermanos y hermanas, en un esfuerzo por fortalecer y simplificar el aprendizaje del Evangelio centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia, nos complace anunciar un nuevo recurso consolidado titulado Ven Sígueme para el Hogar y la Iglesia. A partir del 2024, este nuevo recurso único apoyará el estudio de las escrituras en el hogar y reemplazará los manuales del maestro que se han usado en la primaria, la escuela dominical, las clases de las mujeres jóvenes y las reuniones del quórum del sacerdocio arónico. En 2024, Ven Sígueme se centrará en los estudios del Libro de Mormón. Los barrios y ramas recibirán información adicional en un futuro próximo. Gracias por sus esfuerzos para apoyar a las personas y familias mientras estudian el Evangelio en sus hogares. Sinceramente, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks y Henry B. Eyrie. Para más información acerca de los nuevos cambios en cuanto al manual de Ven Sígueme, continúe con Noticias de la Iglesia.